Tus ojos. Los reconozco. Casi como si fueran los míos propios. Takeo Masaki. No pensaba encontrarte en un sitio así. Yo era un guerrero. Libre en muchas batallas por la gloria de nuestra nación. Por el honor del espíritu moribundo de los samuráis. Era un héroe. Yo comparto este recuerdo. He vivido muchas de esas mismas victorias. Luego descubrí que mis victorias no eran... gratas. Su traición se debía a la pura envidia. Él sabía que podría soportar cualquier cosa. Que no temía mi propia muerte. Un castigo es una cosa. Pero esto es crueldad. ¿Quién puede ser tan malvado para desear este sufrimiento a otro? ¿Quién de nosotros era tan ignominioso? Es que tanto te ciega tu propia lealtad. Las órdenes venían del mismísimo emperador. Mi vida. Mi senda. Son solo una mentira. Este reino puede haber sido corrompido y consumido por el mal. Pero nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas. Un mañana mejor solo es posible si dejamos atrás las cenizas del pasado. Ninguno elige como nos alcanza la misericordia. Pero estoy en paz. Comprendo lo que debo hacer. ¿Querrá ser mi Kaisa Kunin? Es un honor. Solo falta uno. Creo que te toca a ti, Nikolai. ¡Nine! Hay algo más que debemos hacer. Hay una cadena de acontecimientos que debe ponerse en marcha. Es como un seguro de vida. Por si no nos gusta allá donde vamos. No nos gusta. No nos gusta. Si no nos gusta. Bu arriba.